No es que esté arrepentido de haberte querido tanto Lo que me apena es tu olvido y tu traición me sube en amargo y alto Si vieras estoy tan triste que canto por los horas Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar Aquella tarde en que te vi, tu estampa me gustó, me vete de arrabar Y sin saber por qué yo te seguí, por qué mi corazón ya te ha abierto pa' mi mar Mira si fue sincero mi querer, que nunca imaginé el ayer de tu traición Es solo y triste me quedé, sin amor y sin fe, derrot hago el corazón Ten cuidado mariposa, de los verdidos sabores No te cieguen los pulgones de alguna falsa pasión Porque entonces pagarás toda tu maldad, toda tu traición Después de librar traidora, en el rosal de mi amor Te marchas engañadora para librar el perfume de otra flor Y buscando la más pura, la más linda de color La sigas con tu hermosura para después engañarla con tu amor Aquella tarde en que te vi, tu estampa me gustó, me vete de arrabar Y sin saber por qué yo te seguí, por qué mi corazón ya te ha abierto pa' mi mar Mira si fue sincero mi querer, que nunca imaginé el ayer de tu traición Es solo y triste me quedé, sin amor y sin fe, derrot hago el corazón Ten cuidado mariposa, de los verdidos sabores No te cieguen los pulgones de alguna falsa pasión Porque entonces pagarás toda tu maldad, toda tu traición Gracias por ver el video